¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Tali Se está durmiendo Me agarraste y se acaba bostezando Yo soy el oso A mí también me agarró bostezando Yo soy Zoe Y el día de hoy les tenemos un super video Porque va a estar muy divertido Si hagan un buen este canal te invito a que te suscribas Y que actives la campanita de notificaciones Para que de aquí en adelante no te comienzas Me lo mostraré en nuestro video Bueno pues el día de hoy como pueden ver Vamos a iniciar el video Que mis hijas me habían pedido por siglos ¿Cuál era? 24 horas en el oso ¿Qué opinas de eso? No, ¿por qué? Si me gusta Bueno, yo estoy nerviosa Porque la verdad Yo soy Tali Fit Entonces no sé ¿Qué vamos a encontrar en el oso? Nos encontramos en el primer oso Así que pues ¡Vámonos! Vámonos al oso A ver qué vamos a pedir en el oso En el oso del oso ¿Es tuyo? ¿Tú lo compraste? ¿Qué? ¿El oso? ¿Del oso? ¿El oso del oso? Últimamente voy a poner una cadena de tiendas Que se llame oso Oso, ok Explícales Porque Zoe está muy preocupada Porque ustedes la están viendo así ¿No vas a ir a escoger algo? Ándale pues Explícanos el por qué Diles a los tales ¿A dónde llevas a tu Zoe? Ah, que le hagan el pelo igual de bonito El pelo brillante y sedoso Ponle seguro pa ¿Qué vas a querer? ¿Qué van a querer? ¿Qué va a llevar? No, miren Veanle su pelo en este momento Y se lo verán después Y luego se va a poner a hacer TikToks Y todo Como todo un influencer que ella es Bueno pues Vamos a ver Qué más es lo que vamos a escoger Hay que ir a la parte de los desayunos Para juguetes no desayunos Mira Una hamburguesa Zoe Carne con tocino A ver, Sara ¿Qué vas a querer? Zoe es la mujer de las hamburguesas Zoe es la mujer de las hamburguesas A ver Hay pizza Ok Escojan pues ¿Un yogur? Agárralo Sara es la señora violenta Bueno, estoy viendo Que yo me voy a agarrar ¿Consideras que Tiene mucho azúcar? No Eso es like Dicen lo más tres de ellos A ver Agarren pues lo que van a agarrar Para que lo calienten ¿Y yo qué voy a comer? Si yo no puedo comer Harinas Sufriré Sufriré Me te antoja esa pizza Santo Dios Un sándwich para desayunar Amor Tenemos 24 horas para comer En el Doxo Ya sé Yo voy a agarrar unas como galletas O algo Ahorita al final les enseñamos Oh, eso está bien bueno Al final les enseñamos Cada quien que agarro Bueno, yo me agarro esos burritos ¿Ya has agarrado un hot dog? Sí Un hot dog ¿De dónde están los platitos? Acá Ay, tan rápido Creo que eso va a estar tan rápido Oye, ya Ya agarró un burrito Ay, tiene mucho frío mi charito Ya ves que hay galletas que dicen que son de avena Pero en verdad Es que ahorita les voy a contar Porque no puedo comer algo Porque A ver Soy aquí Ya está agarrando Ah, miren Ya está agarrando ¿Por qué te gusta tanto La hamburguesa Eso y los hot dogs? Y es Chancla de Oxxo Chancla de Oxxo Chancla de Oxxo Al rato van a sacar Ay, me toca irte Ah, son los que agarré yo Están bien buenos Sí, esos son Los frijolitos con A ver Si Sara ya escogió Si quieres me subo con Sara ¿Por qué no puedes? No, pues ya Ya está Envuélvete Dale un yogur a Sarita Yo me lo llevo Ok A ver ¿Y yo qué voy a comer? ¿Usted? Sano, chévalo A ver Déjame Que no puedo comer pan ¿Te entiendes? Sube ¿También Sara agarró un salchichas? ¿No? Ah, pues salchichas Ajá Este Te hago un salchichas ¿Por qué? Pero sin pan Sano, chévalo Sano, chévalo Sano, chévalo Entonces es una ensalada de salchicha Ándale Bueno Entonces podemos agarrar dos salchichas O una Eh, dos ¿Qué más le ponemos? Nada Ay, Dios Es ese señor Mostaja Así me las como solas Nomás taparlas ¿Qué? Sí, así me las como solas Y acá también se van a comer ¿Qué es eso? Ok, ya no agarran lo que no van a comer No se trata de que no agarra más A ver, córranle, mami Sí, ya vámonos Solo a nosotros se nos ocurre grabar Teniendo una cita a las diez y media Pero bueno, ya alcanzamos Ya alcanzamos A ver Cada quien, rápido ¿Qué agarró? Es que en el Oxxo no podíamos Porque teníamos que agarrar todo Un hot dog ¿Un hot dog? Un yogur Un yogur Y un pan de Unos príncipes ¿Tú, tú, su topita? Un burrito Ajá Una de estos Menos de jamón Ajá Y el hot dog Ah, muy bien Bueno, Osito ¿Qué agarraste? Aquí primero estoy enseñando Cómo compartir un plato Si no traen Ok Miren Como yo ya sabía Que no iba a encontrar nada Es que me estoy tomando Unas pastillas Que no puedo comer Ni harina ni trigo Miren Ya me traje aquí mi avena O sea, no crean que voy a estar Con puras salchichas ¿Qué agarraste? ¿Burritos? Burritos La chata Con chorizo Uvas Uvas Y tu coquita Y lo mejor Un guacamole habanero Que se encontró Miosito Y yo me agarré El guacamole habanero Mis salchichas Ay, no manches No Ponle sué Sabe deli con la valentina Ok, pues Vámonos Bueno, pues Estamos ya aquí En Beauty Keratin Y ahora la influencer Con ustedes Con ustedes Que va a hacer Este Muchos Tik Toks ¿Cómo te sientes, amor? ¿Te gusta? ¿Te gusta ser youtuber? Influencer Ok ¿Ahora de aquí? ¿Ahora? Sí ¿Ahorita que te vuelvo a prestar? ¿Sí se te olvida? No, sí, sí Bueno, ya lo verán Pero no le vamos a spoile ya No, no spoilen Uy, soy la más cuidadora de todo, eh ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Cómo te sientes como el manager de Zoe? Pareces pero el guardaespaldas de Zoe ¡Seis! ¡Ay, hija! ¡Te baile! Alguien es que sabes que cambiamos de posición Yo voy acá y tú vas acá Porque en el otro Salíamos bien y yo Y tal y le voy a poner ahí Se equivocó No, no, no está nerviosa mi niña Eres re buena para bailar Pues mami tú estás echada hasta marometas Y todo Si Zoe pues es gimnasta olímpica Profesional 3, 2, 1 y listo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zoe tú también abrázala con cariño No como que se te va el rollo Como que le da miedo Le da miedo al asunto ¿Ahora también vas a hacer comerciales? 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 La abrázala Zoe con cariño ¡Ándale! Zoe tenemos que comer en el Oxxo Y tú ya estás haciendo trampa Pero esa fue ira del Oxxo No, esa es el 24 ¿Tú comiste avena? Avena Pues A ver Rosa Confiesales a los talis ¿Qué está pasando? ¿De qué? De que no comimos en el Oxxo Que vamos a cenar en el Oxxo Cuéntales qué pasó Ya se me olvidó mi oso Es que lo que pasa es que salimos Del tratamiento que le hicieron a Zoe en el cabello Y Sara quería ver a Liam Y Sara estaba diciendo Por favor, vamos con Liam Por favor Entonces íbamos a llegar a un Oxxo Para seguir el video Y comprar la comida Y mi oso dijo Ahorita compramos allá Pero luego llegamos a casa de Roberto Nos llegó el hambre Y la verdad pedimos por Rapi Entonces pues Ya les fallamos en la comida Pero no les vamos a fallar en la cena Ahorita ya vamos de camino Vamos a llegar al Oxxo Y vamos a cenar en el Oxxo Y pues Zoe ya no aguanta el hambre Entonces pues Ya se pidió un elote Sara viene dormida Pero ahorita vamos a llegar a un Oxxo Y ahí le vamos a enseñar Todo lo que vamos a comprar para siempre Así que pues a ustedes Les prometo que Este video de comiendo todo el día en el Oxxo Se va a lograr Bueno, excepto por una comida Pero lo intentaremos Ok, pues Seguimos con ustedes Estoy haciendo frío Vamos a ver acá la comida Vean ahí Ahí si hay este Mucho menú Por el frujero ¡Es un milagro! ¡Wow! ¡Muy rico! ¡Burritos! ¡La tonta! ¡Muy que rico! ¡La tonta! Este antoja Miren los burritos Como los preparan Molletes de frijol Zoe ¡Ay no mames! ¡Qué rico! ¡Oh! Que también tiene molletes Yo quiero eso Ah, era muy bien Nos tomó buena suerte Sí La verdad que Eso me da felicidad Porque De comer una comidita rica Y barata Barata y rápido Bueno, ahorita les enseño Qué más nos compramos Aquí pues No hay Más que la 9 de la mañana Comida rápida Más rápida que ya Y pues dice Oh sabor Tacos y tortas De las papas Pero no hay chiquitas ¡Ay qué bella muchachita! ¿No estás feliz Porque nos encontramos Un buen Oxxo? Sí Pero agárrate las pequeñas Oye Pero no es pequeñas Porque eso no te las vas A poder comer Son muchas Pero son para mí Para Jara Y para mi mamá Y para ti Pero tanto amor Cómo no Si hay chiquitas mami Vamos a cenar Este Allá A mi mamá La voy a llevar Estas chiquitas Y para Jara Y para Jara Y para mi mamá Ese déjalo Está muy grande Pues bueno Ahorita les mostramos Los platillos Que nos pedimos Deja Voy rápido Para allá Para ver Cómo lo están preparando La señora Bien buena gente La que nos está atendiendo Vean Quisadillitas burritos Quisadillitas burritos No, Sara No quería pagar Me está haciendo Obo a la boca La neta Bueno Es tal método Que hay que pagar Pero debes de comer Algo Todas las papas De Bardo No, eso Eso lo pagamos O trajiste Las papas Para de una Las dos Pampiches Las dos Juguay Shorts Mira Este es para mí Para mi mamá Para Sara Y un jugo Para mí Y otro para Sara Ven Porque voy a ir Por mi anote Mira Pues yo pedí este Molletes Mi mamá Pidió ese Dijo Cáquiz azules Sí ¿Eso sí puede comer tu mamá? ¿Y a qué hasta qué vas a llevar? Las galletas No puede Dale unas papitas Dijo que ella Que ya las galletas Yo le prometí Cáquiz dos por 40 Oferta Agarra otro Llevaré 10 Hay muchas ofertas Miren Acá hay otra oferta Acá dice Oferta Dos por treinta Y acá también hay otro Igual Se acabaron Volaron Pues bueno Yo nunca había probado Los taquis azules Pero también picosos Es que mira Acá atrás Dice que es Extremo A ver Pueblo Miren A ver Ah no Los dos son iguales Pero Los dos son extremos Pero pues Es raro ¿Qué fue tu mamá al baño? ¿Eres buena para chiles? Está muy enorme Oye Ya está Haciendo los mojitos Está medio vacío Te siento por tu mamá ¿Y por qué el mío no tiene chorizo? Porque tú dijiste Te doy uno Si quieres Una Dos No manches esto Huele Ahí está Ya Vamos a poner Piquito el gallo Mamá Se me está haciendo Guadaboco A ver ¿Qué le vas a poner tú? Cholcha Es la que a mí no es picada Es la más picosa Ni modo Ni modo Vas a querer más chiles Para mi mamá Para su guisadito Ay los taquitos de frijol Y nada más falta el guisado ¿Verdad? Sí Ahí le digo Si está bueno Ay el plato Se está deshaciendo Uy Se está hirviendo Los platos se están deshaciendo Dile que te Que se te puede regalar Otro plato Para ponerlo abajo Sí No me hagas pavor De pasar un plato Ahí está Ahora más falta A tu mamá ¿No? Pobrecita vaso frío Uy Que te coma así De pizca del Ahí están Y las salsas Ya tenemos No, no es aquí Para probar Sí No, papi Se me está haciendo Para la boca Qué cara Está buenísimo No te pases tú Está buenísimo Esto no parece comida de ojo ¿Qué opinas De este manjarcito Que me encontré? Bueno Pues le voy a dar una probada A ver si no me da chorro Pero bueno ¿Por qué he hecho? Por el tratamiento Que estoy tomando Yo le voy a echar Pero Guacomilito Desde la mañana Ay Aquí estoy Mancha Qué delicia ¿Y tú? ¿No vas a comer? ¿Una chaquita? Dale ¿Al ratito? Sí Ok Vean lo que me pidió ¿Vean lo que me pidió a mí Mi oso Es como una birria Oye Este ojo Estuvo súper bien ¿No? Voy a regresar A hacer un carnachoso Hay cosas tan ricas Vas a regresar A hacer un carnachoso Ya escucharon Bueno Intentaré cenar Este En carretera Un caldo Será difícil Pero podré ¿La recuerdan? ¿Qué fue? ¿La recuerdan a esta loquita? Hay una Hay una No Está bien grande Sácalo 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 Vente 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 Santo Dios Ay Ya se bajó Una dejan Le cierro Vean Como quiere Mi oncito Denle like Si la recuerdan Denle like Si recuerdan Esa gordita Vean que gigante Está allá Estás tan hermosa Como el día En que te fuiste Bueno Pues les voy a contar Que ha sido El camino más largo De mi vida Lo que pasa Es de que Mario El chico que está ahí adentro Es un trabajador De mi oso No le cargaron La pastura Entonces Tuvimos que ir por él Hasta Tototlán ¿Cuánto sintieron Que hicieron de viaje? Una No te ríes Como se fueron A salir de Allendes Les dije Sentí que fui a Vallarta Y vine Y me tuve que ir atrás En lo que Cuando mi oso recogió a Mario Y me venía mareando Porque había topes Mi oso de repente No los veía Estaba fea la cosa Pero Te perdono Es que veníamos Todos acá Platicando cosas De extraterrestres No En parcerterrestres Mi oso venía bien despistado Me duelen las nachas Tanto De tantas veces Que se me levantó La camioneta Pero bueno Ya es de noche Ya quiero ir a mi casa Pues bueno Ya es otro día más Creo que ya se está Haciendo costumbre En estos videos Que yo les grabé Un poco de todo Está como random Pero me gusta Igual les pregunté En el video pasado Que si les gustaba Este tipo de De videos De que les meto Un poquito de todo También déjenme saber En este Me gusta leerlos Y pues bueno Les cuento Que pues ya es otro día Hay mucho que limpiar Esta mañana No hay tantos trastes Pero pues si La cocina está Un poquito Desordenadita Tengo que lavar ropa Tengo muchas cosas Que hacer No he revisado Los clips Miren Sarita me está ayudando A sacar toda la basura De la camioneta No he revisado Los clips Para ver Que tanto les grabamos Porque regularmente El por qué Les meto Un poquito de todo Es porque yo les prometí Videos largos Y hay veces de que ¿Qué pasó? Ah caray Ah vino el pintor No te asustes Y pues Les decía Que luego de repente Reviso los clips Y veo que falta Un poco de tiempo En los videos Por ejemplo Ayer pues No nos salió Al 100% El grabarles El 24 horas En el Oxxo Pero pues pienso Que en los Oxxos De las ciudades grandes Volviendo al tema Del video Pienso que hay Suficiente comida En un Oxxo Como para sobrevivir Comiendo en un Oxxo Incluso En el Oxxo Del Coto Donde vive Roberto Venden hasta Tiene una sección De fruta picada O sea realmente Puede sobrevivir Perfectamente En un Oxxo Pero bueno Sin más Blu blu La la Voy a limpiar la casa Al rato cuando ya esté Shineada Pues les sigo contando Que como va el día de hoy Igual este Si ya no les grabo mucho Pues al rato nos vemos Para los saludos Así que quédate en este video Porque aún faltan cosas Oigan pues definitivamente Ayer me la pasé Solamente limpiando Y decía Ahorita les voy a grabar A Zoe Ahorita les voy a grabar Cómo quedó su resultado Pero bueno Tienen que esperar Hasta el próximo video Para ver Cómo quedó mi Zutopia Estoy sorprendida Estoy sorprendida Porque Zoe es otra Ya para el próximo video La verán Y pues ustedes van a comentar Si les gusta Si no les gusta Espero que este video Les haya gustado Espero que este reto De 24 horas Sea un nuevo reto Que les guste Igual Pues déjenme por favor Saben en los comentarios Qué más tipos de retos Quieren que hagamos A dónde les gustaría Que comiéramos 24 horas Y todo ese tipo de cositas Bueno pues ahora sí Llegó el momento De los saludos Saludo para Ashley Ashley gracias por el apoyo Te mando un beso Un saludo también para Chia Gracias por el apoyo Chia Saludo para Javier Hasta las España Saludos Javier Camila y Maite Que dicen que les gusta Mucho ver nuestros videos Gracias niñas Las queremos Para Brisa Il Para Kenia Para El Morelos Y por último Para DNY Los quiero mucho Gracias por ver nuestros videos Recuerden que si quieren Un saludo Es muy sencillo Vayan por favor A mi Instagram Y mándenme captura De que están suscritos No nomás al canal A todas mis redes sociales Que les voy a estar dejando Por aquí Y que tienen campanita De notificación activada Así que esa va a ser La nueva regla Si no me lo mandan así No les voy a mandar saludos Así que ustedes ya saben Activen campanita De todas mis redes De aquí de YouTube De Instagram De TikTok De Facebook Y pues los quiero mucho No olviden que tengo En vivos todos los días A las 2 de la tarde Así que si tú dices Si tú eres un tal Y que dice Pero tal Es que extrañamos Tus videos diarios Pues lamento informarte Que por lo pronto No va a haber videos diarios Soy una señora ama de casa Que no tiene tiempo De limpiar su casa Así que lo único Que te queda Es ir a verme A Facebook Todos los días A las 2 de la tarde Y en TikTok También todos los días A las 2 de la tarde Y hacemos de comer Ahí nos la pasamos Bien chido Chismeamos cosas Que no chismeamos aquí Así que pues bueno Yo me retiro Esto fue todo por hoy Los quiero mucho Ip 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 Ip